Hoy en Únicos conoceremos a uno de los más carismáticos conductores y cocineros del país, Óscar Pintos. Nace en Asunción y es el mayor de tres hermanos. Cuenta que su madre y su abuela son las mentoras en la cocina. Se crió en la casa de la abuela ya que sus papás vivían allí y comienza a cocinar ayudado justamente por ellas, por la mamá y la abuela. A los 15 años le dice a su madre que quiere estudiar para ser cocinero y a los 18 años se recibe de cocinero y entra en un concurso para estar en un reality de cocina. Queda entre los tres mejores y al final queda como integrante del programa. Luego de un tiempo dedicado a la cocina decide apartarse de ese mundo y entra a trabajar en un banco. Después de cuatro años se daba cuenta que cada día le costaba mucho más ir a trabajar y decide cambiar, dejarlo todo y volver a su antigua pasión, la cocina. Y termina abriendo un comedor en la casa de su abuela. Uno de esos días donde había mucho trabajo en el comedor, un amigo productor de Telefuturo lo llama para decirle que necesitaba un cocinero. Y al acudir, Pelusa, Pelusa Rubín, lo elige a él y sin dar muchas vueltas se convierte en el cocinero de al estilo Pelusa. Además de cocinero y conductor, Oscar también es cantante y llegó a formar dos grupos musicales y a grabar discos. Y también nos cuenta que dentro de muy poco uno de esos discos formará parte de una plataforma musical. Dentro de sus trabajos condujo un programa musical que se llamó Rol TV, participó en el Baila Conmigo Paraguay 2015 y actualmente está como cocinero en Vive la Tarde y como conductor de radio en Estación 40. Fue dueño también de Ñandebar, un bar bastante popular y querido en Villamorra y que tuvo que cerrar ya que fue bastante golpeado por las consecuencias de la pandemia y el mundo gastronómico. Uno de sus sueños, tener su propio programa de entretenimiento. Acompáñame a conocer la vida de Oscar Pintos.